Un asesinato en Turquía del fotoperiodista turco de AP Burhan Özbilisi fue premiada como la mejor fotografía del año en la edición número 60 del concurso World Press Photo. La imagen fue tomada el 19 de diciembre de 2016, cuando Medlud Mert asesinó al embajador de Rusia en Turquía, Andrey Karlov, durante una exposición en Ankara. En la categoría temas contemporáneos, el primer lugar individual fue para Jonathan Bachman, de Estados Unidos, y en historias para Amber Bracken, de Canadá, por Standing Row. En la categoría Vida Diaria, las víctimas silenciosas de una guerra olvidada de la fotógrafa Paula Bronstein obtuvo el primer lugar individual. World Press Photo 2017 reconoció 46 trabajos de entre 80,408 imágenes hechas por 5,034 fotógrafos de 125 países diferentes. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.